Ford, el valor del conocimiento. Distribución de utilidades, balances o mejor aún, estados financieros para la distribución de las mismas y las reservas. Veamos que nos dice recientemente la superintendencia de sociedades sobre este aspecto. Solo pueden distribuirse utilidades justificadas por balances reales fidedignos, una vez efectuadas las respectivas reservas superintendencia de sociedades. Miremos que nos dice el oficio de la superintendencia frente a una solicitud que hace un usuario diciendo no tenemos justificadas unas utilidades en los balances y queremos distribuirlas. ¿Se podrán distribuir las utilidades? Veamos que dice la superintendencia. La superintendencia de sociedades recordó, mediante oficio del año 2014, algunos aspectos relevantes respecto de las utilidades y las reservas consagradas en el Código de Comercio, como lo son la reserva legal, la reserva estatutaria y la reserva ocasional. Para la distribución de las utilidades se requiere de balances generales, en los cuales se establezca el inventario de cuentas cortadas al fin de ejercicio. Estados financieros que deben ser aprobados, acompañados de otros documentos tales como el proyecto de distribución de utilidades, para hacer efectiva la distribución de las mismas. Y aquí nos tenemos que detener un poco porque es claro que no podrán distribuirse utilidades que no consten en el balance de corte del ejercicio. Hoy diríamos, con todo el tratamiento sobre estados financieros básicos, que no consten en los estados financieros, en el balance general, en el estado de resultados y los demás estados financieros, porque de lo contrario estaríamos distribuyendo utilidades que no existen, entregando en sociedades por acciones dividendos que no han sido ni siquiera tenidos en cuenta en las asambleas de accionistas ni en los informes presentados a las asambleas de accionistas. Veamos qué nos dice sobre los balances la superintendencia. Debe tenerse en cuenta el artículo 445 del Código de Comercio, balance general e inventario de las sociedades anónimas, Al fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades anónimas deberán cortar sus cuentas y producir el inventario y el balance general de sus negocios. El balance se hará conforme a las prescripciones legales y a las normas de contabilidad establecidas. Ahora lo que tenemos entonces es que se requiere para poder establecer las utilidades los estados financieros. Se requiere el balance cortado por lo menos una vez al año, porque podrán haber unos periodos intermedios en los cuales también se haga corte del balance y de las cuentas respectivas. Y se requiere que esas utilidades estén incorporadas en esos estados financieros a fin de que el máximo órgano social pueda definir sobre la distribución o no de los dividendos. Pero miremos qué mano dice el Código de Comercio al respecto. Artículo 446. Presentación del balance a la Asamblea y documentos anexos. La Junta Directiva y el representante legal presentarán a la Asamblea para su aprobación o improbación el balance de cada ejercicio, acompañado de los siguientes documentos. Primero, el detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del correspondiente ejercicio social, con especificación de las operaciones hechas por concepto de depreciación, activos fijos y amortización de intangibles. Un proyecto de distribución de utilidad repartibles con deducción de la suma calculada para el pago del impuesto sobre la renta y sus complementarios por el correspondiente ejercicio grabable. Tres, el informe de la Junta Directiva sobre la situación económica y financiera de la sociedad que contendrá además datos contables y estadísticos pertinentes que a continuación se enumeran. El detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y de cualquier otra clase de remuneraciones que hubiera percibido cada uno de los directivos de la sociedad. Las erogaciones por los mismos conceptos indicados en el literal anterior que se hubieran hecho a favor de asesores o gestores vinculados o no a la sociedad mediante el contrato de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos a entidades públicas o privadas o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones. Tenemos que tener en cuenta además que debe informarse con esos estados financieros este punto las transferencias de dinero y demás bienes a título gratuito o a cualquier otro que puedan asimilarse a este efectuadas en favor de personas naturales o personas jurídicas los gastos de propaganda y relacionados y de relaciones públicas discriminados tanto los unos como los otros los dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera y las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades nacionales o extranjeras acompañado todo esto de un informe escrito del representante legal de conformidad como lo establece la ley 222 de 1995 y del dictamen del revisor fiscal cuando sea una obligación presentarlo o cuando la compañía estatutariamente tenga ese revisor fiscal. Así las cosas pues es el balance general más todos estos informes los que permiten a los accionistas tomarse o formarse una idea sobre las utilidades de la misma para finalmente decidir cuáles utilidades serán distribuidas, cuáles no serán distribuidas, cuáles serán llevadas a reservas. Miremos un poco más sobre este tema. De acuerdo con los artículos citados ha indicado la Supremisión de Sociedades lo siguiente Es así que las utilidades únicamente se pueden repartir cuando quiera que se encuentren justificadas por balances reales fidedignos y después de hechas las reservas estatutarias por la ley las reservas establecidas por la ley ya sean en los estatutos o aquellas que los asociados consideren necesarias o convenientes siempre que se tenga una destinación especial que se aprueben en la forma establecida en los estatutos o en la ley procedimiento que debe producirse al final de cada ejercicio con el estado de pérdidas y ganancias. Nos dice entonces la superintendencia que es necesario tener el estado de resultados y con ese estado de resultados decidir cuáles son las utilidades a distribuir una vez se hayan realizado las reservas. Necesitamos entonces el balance y necesitamos entonces haber realizado o haber efectuado las reservas estatutarias, las reservas legales correspondientes o aquellas ocasionales que decida finalmente la Asamblea de Accionistas. Pero veamos qué pregunta nos quedaría al respecto. ¿A quién le corresponde decidir y disponer el reparto de utilidades? Nos dice la super. Le corresponde al máximo órgano social reunirse por lo menos una vez al año entre otras para decidir y disponer libremente respecto al reparto o no de las utilidades mediante la presentación del correspondiente proyecto de distribución de utilidades. Estatutariamente podrán pactarse otros cortes de fin de ejercicio, verbo y gracia semestrales o trimestrales. Circunstancia que impone el cierre definitivo del ejercicio en la época estipulada. Por tanto, la preparación y difusión del balance general correspondiente y si es el caso, también someter a consideración un proyecto de distribución de las utilidades. Aquí nos preguntaríamos entonces, ¿y qué son las reservas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ese proyecto de distribución de utilidades? Pues tengo que tener las utilidades contenidas en el Estado financiero, pero en el proyecto tengo que establecer cuáles quedarán a disposición de la Asamblea, cuáles irán a reservas estatutarias, cuáles a reservas ocasionales, cuáles a la reserva legal. Una según la ley, otra según los estatutos y otras a criterio entonces de la administración. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué son las reservas en una sociedad? Las reservas o fondos patrimoniales representan recursos retenidos por el ente económico, tomados de sus utilidades o excedentes, con el fin de satisfacer requerimientos legales, estatutarios u ocasionales. Todo de conformidad con el Decreto 2649 de 1993. Pero tenemos que entender que existen varios tipos de reservas. Habíamos hablado de reserva legal, de reserva estatutaria y de reserva ocasional. Veamos qué nos dice la superintendencia respecto a esos tipos de reservas. La superintendencia de sociedades nos indica que existen tres tipos de reservas así. La reserva legal tiene su origen en la ley que la crea para proteger el patrimonio social en general y por ello está destinada a enjugar las pérdidas de los derechos siguientes. Si las reservas constituidas para tal fin no son suficientes, consiste en una apropiación del 10% de las utilidades líquidas hasta completar el 50% del capital suscrito. Dicha reserva es obligatoria, de obligatoria existencia en las sociedades anónimas. El artículo 452 del Código de Comercio así lo dispone y en las encomanditas cobracciones están en 350 o las que son también de capital. Para las sociedades de responsabilidad limitada están en el artículo 371 y para las sociedades, las sucursales extranjeras están en el artículo 476. El porcentaje debe ser imputado a la reserva legal antes de la distribución de las utilidades. Es decir, requerimos que antes de que se distribuyan las utilidades, una vez presentados los estados financieros, aprobados los estados financieros, se establezcan en este caso las reservas legales. En cuanto a la reserva legal, adicionalmente ha dicho lo siguiente la superintendencia. Reserva legal. Es preciso tener en cuenta que ella es una sola, la cual es de carácter obligatorio en las sociedades citadas y tiene por regla general, conforme a las normas que la regulan, que esa reserva se constituya hasta un tope del capital y se forma con un determinado porcentaje de las utilidades líquidas de la compañía. Debe alcanzarse ese tope establecido para que cese la obligación de seguir realizando apropiaciones pertinentes a esa reserva. Cabe observar que dicha reserva no tiene como finalidad la de ser repartida entre los accionistas. Por lo tanto, entonces, no podremos contar con la reserva legal para hacer la distribución de las utilidades. Pero además no podemos distribuir todas las utilidades, porque si no hemos llegado al tope de reserva legal, pues tendremos que hacer la reserva y luego tendremos las utilidades líquidas a distribuir para que la asamblea establezca cuál es su forma de distribución. Pero nos preguntaríamos por la reserva estatutaria, miremos qué es. Reserva estatutaria, como su nombre lo indica, se trata de la reserva establecida en los estatutos sociales, la cual es obligatoria, tanto hasta tanto se supriman los mismos mediante una reforma correspondiente. La reserva estatutaria, pues está plasmada en los estatutos de la sociedad, por eso es estatutaria. Esa reserva es de las calidades y de las cantidades que establezcan los estatutos sociales y que ya habrá establecido en su momento la asamblea de accionistas cuando reformó los estatutos o en su acto de creación. Y se tendrá que hacer la reserva estatutaria hasta tanto haya una nueva reforma. Esto nos lleva a una inquietud, ¿y qué pasa si el máximo órgano social en la reunión dice no más reservas estatutarias? Pues lo que tendrá que procederse allí entonces es a una reforma de los estatutos para no poder o para no tener que hacer la reserva estatutaria, caso en el cual habrá que contar con las mayorías necesarias para reformar los estatutos. Pero continuemos con otro tipo de reservas, la reserva ocasional. Siempre las reservas ocasionales deben estar justificadas para que sean creadas y aprobadas por el máximo órgano social. Se requiere la aprobación de dicho órgano social por cuanto al destinar parte de las utilidades a la reserva ocasional, los socios están renunciando parcial o totalmente a las utilidades que les corresponden a cada uno en favor de la sociedad, con el fin de que ésta obtenga recursos o liquidez para desarrollar proyectos que se ha propuesto y así no necesita acudir a terceros en búsqueda de recursos o de financiación. Las reservas ocasionales entonces tienen menor camisa de fuerza que la reserva legal, dado que ésta por ser legal habrá que practicarla mientras se encuentre vigente la ley que las autorizó y las implementó, las reservas estatutarias habrá que hacerlas mientras existan los estatutos y no sean reformados y las reservas ocasionales están a disposición de la Asamblea de Accionistas para crearlas o incluso para usarlas en el momento que sea recomendable. Esta reserva será obligatoria únicamente para la ejercicio en el cual fue aprobada, según el artículo 453, y permanece inmodificable hasta que el mismo órgano social cambie su destinación. En este caso entonces, el órgano social podría cambiar la destinación de las reservas ocasionales y convertirlas en utilidades líquidas distribuibles, lo que no pasa con la reserva legal y lo que no pasaría con la reserva estatutaria. La reserva legal, hasta tanto, se supere el tope, la reserva estatutaria, hasta cuando se reformen los estatutos de lo que fue o para lo que fue creada la reserva. Tenemos entonces varias conclusiones. La primera, requerimos balances reales, fidedignos, aprobados por la Asamblea. La segunda, tenemos que realizar primero las reservas para tener las utilidades líquidas y respecto de las utilidades líquidas, las reservas a conformar, pues pueden ser legales, estatutarias u ocasionales. Miremos en conclusiones, sacamos del oficio de la SUP. Para distribuir dineros que se encuentran en las reservas, es necesario que el máximo órgano social los traslade de las reservas a las utilidades líquidas distribuibles y luego proceda a realizar la respectiva distribución. Si se trata de la reserva legal, será necesario que se cumplan los requisitos contenidos en la ley, los topes, para distribuir el exceso de la reserva. Y si se trata de una reserva estatutaria, será necesario que el máximo órgano social la traslade a utilidades líquidas distribuibles, siempre que los estatutos lo permitan de esa manera. Sobre las sociedades, la distribución de las utilidades y las reservas, puede conocer mucho más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.